¡Vamos! 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 ¡Feliz! 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 ¡Muy bien! Pon la rodilla, pon la rodilla ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! Para que ponen la presión en la seguridad pública. ¡Puede el cuello! ¡Puede el posturo, el gente se va a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pacienta, un chiquitita, paciente! Una de las mangas. ¡Esto es lo que pasa! ¡Lada! ¡Bien! ¡Pisa en la cadera! ¡Se aleja mucho! ¡Pisa en la cadera! ¡Esta es lo que pasa! ¡Se acuerda en su pierna! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Piena a securar! ¡No salgo bien! no te pierdas el brazo no te pases un brazo por el lado cierre la cadera bien bien no se pare no se pare saca la cabeza uno dos uno uno dos uno dos uno uno dos 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 tres dos 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 Gracias.